Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que solo al verme me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes me dan la calma Cuando los miro tristes me hacen llorar Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Y esos tus ojos son mi delirio Son mi esperanza son mi ilusión Por ellos muero, con ellos vivo Y son mi nave de salvación Esos tus ojos son mi delirio Son mi esperanza son mi ilusión Por ellos muero, con ellos vivo Y son mi nave de salvación